hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de transformers new age h 43 tire o quiero decir cyclone us y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver en modo robótate cyclone us y podemos ver todos los accesorios que posee esta figura como sus manos intercambiables y sus armas bueno y acá podemos verlo en su modo robot visto desde la parte frontal y acá podemos verlo visto desde la parte posterior bueno y acá podemos ver su modo alterno el cual es un jet es un jet cybertron ya no y bueno y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla con sus con sus armas en sus manos y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao